Muy buenas, hola a todos y a todas. Hoy voy a traer un misterio de GTA V, por si no lo habéis visto aún. Se trata de un fantasma que se encuentra en el Monte Gordo, ¿vale? Aquí os he demostrado la ubicación ahora mismo. Tendréis que ir desde el centro de la ciudad hasta, como he dicho antes, el Monte Gordo. Y ahí tenéis la ubicación exacta del punto donde se va el fantasma. Bueno, este fantasma es el fantasma de Jolene Evans, que es la esposa de John Kralenly, que era un político que quería ser el gobernador de California en este juego. El fantasma sale entre las 11 y las 12 de la noche, tiene que ser por la noche, ¿vale? En el juego. Y como veis, bueno, ahora mismo en el vídeo son las 11 menos 10, en estas horas ficticias de GTA. Y en cuanto sea las 11 vais a poder ver el fantasma en esas piedras de ahí enfrente, en esas rocas. Como podéis ver, acaba de aparecer allí una silueta al fondo. Le voy a poner el francodirador para que se pueda ver mejor. Ahí tenéis el fantasma que tiene como bichos revoloteando donde tenía que tener los pies. Y si la disparo, como veis, no pasa absolutamente nada. Ahí veis un rastro de sangre que deja abajo. Ahora vamos a ver qué es cuando me acerque más. Bueno, aquí le iba a tirar con el bazooka, pero no tenía balas, así que no he podido probarlo. Pero bueno, supongo que no pasará nada, al igual que con el francotirador. Aquí, bueno, cuando nos acercamos, si nos acercamos mucho, si nos acercamos más de la cuenta, el fantasma va a desaparecer. Ahora lo veremos también. Ahí se sigue viendo, todavía estamos a una distancia bastante lejos. Aquí, bueno, igual, si le disparamos no pasará nada. Ahí tiene una cara de bastante muerta. Y bueno, ahí como veis, si nos acercamos, desaparece totalmente el fantasma. El rastro de sangre lo veremos cuando me acerque más. Y ahí, si me vuelvo a alejar, vuelve a aparecer el fantasma. Bueno, ahora vais a ver el rastro de sangre que os he dicho. El rastro de sangre en el que pone Yoke. No sé si le habrá hecho apuesta o quizá le haya venido la menstruación en ese momento. Bueno, esto no lo hagáis nunca, no os caigáis. Y bueno, eso es todo. Cuando pasan las 12 de la noche, el fantasma desaparece, el rastro de sangre también desaparece. De hecho, creo que ya ha desaparecido. No, ahí sigue. Pero estará a punto de desaparecer. Me ha intentado acercar otra vez a ver si desaparece. Tiene que estar a punto de desaparecer porque es un minuto de estos ficticios. Es un D11. Mira, ahí está, ya ha desaparecido. Ya no se encuentra ahí el fantasma. Y me voy a acercar para que veáis que no se encuentra tampoco el rastro de sangre. Ahí está. Y bueno, eso es todo. Ya sabéis, os recomiendo que si venís a verlo por vosotros mismos jugando, os vengáis en moto o en un quad. Porque acceder aquí es muy difícil con un coche. Y es un coñazo, la verdad. Y mira, bueno, para que veáis que ya son más de las 12. Y bueno, tampoco os recomiendo ir andando porque es una paliza y vais a tardar bastante y es muy aburrido. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal Pablo Mix. Y nos vemos en el próximo episodio de GTA. ¡Gracias!